Durante las tradicionales fiestas del cacique Toné, a Opor Televisión tiene una programación especial. Tenemos una cita a partir de las 6 de la tarde. En nuestro informativo les contaremos cada detalle de lo que sucede durante esta celebración. Que emitiremos desde el miércoles 27 de junio. El viernes 29 de junio vive las emociones del concierto de la juventud a partir de las 6 de la tarde. El sábado 30 tenemos a las 3 de la tarde bajo cuerna, a las 4 conectados y a las 5 la transmisión del desfile Noches del Recuerdo. Y el domingo 1 de julio tenemos el tradicional desfile del cacique Toné a partir de la 1 de la tarde. Tenemos una cita en Opor Televisión, primero lo nuestro. Gracias.